Música Y mis queridos televidentes ya estamos de regreso en nuestra revista Familiar Asome Que medición en esta mañana, contamos con un hermano en Cristo, bueno un siervo del Señor Que hermoso es el Señor que nos permite conocer a nuestra familia día a día en nuestro programa A ustedes, a nosotros, nosotros lo tenemos al adicto, pero a ustedes miren, más familia se va sumando Se da cuenta que tenemos mucho por qué orar, orar por nosotros mismos y por el mundo entero Bueno hoy estoy hablando ya de nuestro invitado como es Jorge Briseño, él es el autor del libro Yo Perezoso Ya habíamos dicho y de pronto dice, pero como yo perezoso, mi compañero ya lo había hecho, no? Usted también dijo, como yo perezoso, eso lo vamos a conocer durante nuestra entrevista Y en este momento hablando de familia, vamos a conocer un poquito a Jorge Briseño Jorge buenos días, bienvenido, Dios le bendiga, gracias por estar en nuestro programa Gracias Maritza, gracias al canal que nos da este espacio Bueno mi nombre es Jorge Briseño, tengo 39 años y nací aquí en Quito, crecí en Loja, crecí en Esmeraldas Pero entonces me considero de todo el país Bueno, ustedes como se diría esa frase conocida compañero, ustedes ni de aquí ni de allá, ustedes de todos lados Yo soy ecuatoriano Pero pertenecemos al reino, recuerden que nosotros somos internacionales No somos internacionales porque no pertenecemos a este mundo, nosotros pertenecemos al reino, ahora sí Bueno, yo soy un caso un poquito raro en el Señor, conocí a Cristo en el año 2001 Trabajaba, trabajo en lo mismo que hasta ahora, en diseño y había trabajado bastante, había tenido muchas fiestas Trabajaba, tenía muy buen dinero Y me preguntaba yo, eso es todo lo que hay en la vida ¿Será que trabajar, hacer dinero, irse de fiesta, de rumba, es todo lo que uno puede hacer en la vida? No tiene mucho sentido Y estaba yo con esa duda, cuando un amigo me dice, ven te invito a un concierto cristiano Me gusta la música, vamos, no le tengo miedo a nada Y fui, y escuché que Dios era real, que me amaba, que yo podía conocerlo en persona Entonces me entró el gusanito, la curiosidad Y decidí, dije, voy hasta las últimas consecuencias Quiero ver si es verdad que Dios existe Quiero ver si es verdad que puede ser mi amigo, que yo puedo ser su amigo Si puedo conocerlo Y así, fue bastante sencillo, no tuve muchos problemas Fue un... ¿Hace qué tiempo fue eso, Jorge? Ya van a ser 15 años 15 años Sí Qué bendición, mire, mientras Jorge nos comparte su testimonio de cómo él tuvo esa disposición inmediata De conocer a ese amigo Oye, mientras usted hablaba y todo eso, que en el mundo, que cuando uno dice, bueno, los trabajos y todo lo que hago A veces, no sé, en otros tiempos, hablo de cada uno de nosotros De pronto usted, no sé, alguien que usted admiraba, así, cuando estábamos en el mundo Rafael, alguien que uno admiraba, no sé, un artista, una actriz, un actor, no sé, un cantante Y usted dice, uy, yo quisiera conocer a esa persona Y me encantaría, y sé que va a venir a Ecuador a una gira Y me encantaría estar ahí en primera fila, conocerlo, tomarme una foto Mientras usted dice, yo quisiera conocerlo Cuando le llevaron al concierto cristiano Y cuando a través de los invitados Ellos decían, Dios te ama Y usted decía, no sé, pues yo me imagino por un momento, Jorge diciendo Yo quiero conocerlo, yo quiero ser su amigo Será que él puede ser mi amigo Y no solamente tener una foto, sino tenerlo grabado en mi corazón hasta el último día Mire, qué diferencia, se da cuenta Nosotros en otros tiempos decíamos hasta cualquier cosa Tener con nuestro personaje favorito, humanamente Y tener un recuerdo de ellos así, como que quede así grabado para siempre Pero con el Señor, si todos dispusiéramos nuestro corazón Y dijéramos, bueno Señor, hoy yo también te quiero conocer A las buenas, quisiera que usted sea mi amigo Y yo ser su amigo y estar juntos Y conocerte, mire, que el Señor dice, ¿a qué cafetería puedo ir? ¿O a qué concierto va a estar el Señor para yo ir? Para ver si puedo estar con Él Al Señor lo encontramos en este mismo momento Usted no tiene que separar una cita O que llama ahorita Y no me llames, que yo te devuelvo la llamada No, el Señor es Si me buscas en este momento Ahí estaré Y cuando dice, ahí, guau, es como un cohete Inmediatamente está ahí presente Lo tenemos todo el tiempo Porque es omnipotente, omnisciente Omnipresente, omnisapiente Mi querido Jorge, qué bonito testimonio Y sabe que algo que nosotros comentábamos Un poquito fuera de cámara Usted decía que de pronto Su testimonio, decía usted No era tan así como duro Como otras personas Que de pronto tuvieron que pasar muchas cosas Porque se resistían al Señor En cambio, usted tuvo una disposición Pero no por eso, Jorge Deja de ser Rafael Importantísimo para Dios Porque mire, muchos deberíamos copiar Y digo deberíamos Porque sé que en este momento Nos están viendo personas Que aún no tienen al Señor En sus corazones O que aún lo tienen Pero no lo conocen De esa manera que usted pidió conocerlo Y usted mire Que fue una exposición muy bonita Y eso agrada al Padre Cuando así ve Así, inmediatamente Queremos de Dios Algo que yo entendí Es que no es necesario Pasar por problemas muy duros O pruebas muy grandes Para uno volverse a Dios Porque Él está cercano La Biblia dice que Que Dios como el nuestro Que está cerca de nosotros En todo lo que le pedimos Todo lo que queremos Entonces es cuestión de decir Bueno, será que es cierto Será que yo quiero Yo puedo conocerlo Me han dicho que me ama ¿Será que puedo conocerlo? ¿Será que es verdad? ¿Será que me ama? Claro, esa es una duda Porque muchos tienen temor Dicen, bueno Yo he hecho tantas cosas ¿Será que me ama? ¿Será que me acepta? Pero Él está con los brazos abiertos siempre Entonces no hace falta No hace falta que uno tenga que llegar A un extremo para conocer a Dios Para darse cuenta A veces somos necios, ¿no? Definitivamente Es como suele decir Maritza Vilche El susurro de Dios O el ladrillazo ¿Usted qué escogió? Bueno ¿Usted qué escogió? Rapidito Dos ladrillazos Oiga Yo le gané porque me los llevé todos En este caso Pues como nos cuenta Jorge Pues él prefirió el susurro La sensibilidad A la voz de Dios Y en este momento Hago un paréntesis Bueno, yo siempre estoy haciendo así Como que un paréntesis En las entrevistas Pero mis amados Qué importante Es cuando En esta semana también aprovecho Para enviar un saludo A Leonardo Pérez Que sabemos que nos está mirando Fue un hombre que Tuvo también la necesidad Porque Dios lo permitió así Le puede compartir un poquito De la palabra del Señor Y él decía Pero yo quiero saber ¿Cómo es eso? Que hablan de Dios Y que dice que Dios cambia vidas Y que Dios permite Que uno pueda empezar de nuevo Es la pregunta que se hizo un día Jorge Briceño Como cuando estudiamos en el colegio Nos dice De las plantas por ejemplo Nacen, crecen, reproducen Y mueren Pero cuando Dios nos llama Es para propósitos divinos Y es por algo que nos trajo este mundo Y es el caso de Jorge Dios tiene un plan Él lo ha escrito Desde antes de construir el mundo Él ya tiene un plan Para cada uno de nosotros Y nosotros tenemos que estar Dispuestos a buscar ese plan Porque es un plan de bien Es un plan Mucho más grande Más importante Que comer, vivir, respirar, etc Dios tiene un plan eterno Para cada uno de nosotros Amén Así es Bueno, yo le cambiaría rápidamente la frase Yo podría decir Que el Señor nos mandó a esta tierra Nacer, a crecer, a reproducir Y a vivir Porque así es con el Señor Ya la palabra de morir La verdad que para nosotros los cristianos Ya no existe Y no es que seamos inmortal Aquí humanamente Sí, nuestro cuerpo se queda El momento que tengamos que partir Pero el alma sigue viva Eternamente Bueno, ahora sí Mi querido Jorge Yo quiero que usted nos comparta Porque ya todos nuestros televidentes Dice, pero como Yo quiero que me compartan Un poquito de libro Yo perezoso ¿Por qué yo perezoso? Pero antes quiero hacerle una invitación Estamos con un tiempo De gran bendición Jorge nos ha traído Unos libros Que nos van a obsequiar Son tres libros Para las llamadas Que se conecten En este momento Nosotros vamos a hacer Una pregunta así fácil Y sí, sí, sí Vaya a saber Con el corazón de madre y padre Que tenemos Para que usted se pueda llevar Esta bendición a casa Nuestras líneas están habilitadas Y puede llamar en este momento Jorge, por favor Bueno La pregunta es ¿Por qué yo perezoso? ¿Sí? Tremendo su título Sí, es un título bastante fuerte Y el eslogan dice No hay nada más difícil En la vida Que vivir sin trabajar No hay nada más difícil Que vivir sin trabajar ¿Cómo surgió este libro? Bueno Yo tengo mi empleo Trabajo Tengo una microempresa Mi familia Y un día Estaba yo viajando Del centro Hacia el norte Hacia una empresa Visitar a unos clientes Y subí Dije Por facilidad Tomo el Ecovía Me subí en el Ecovía Y comencé El transporte Y vi tanta gente En el autobús Y digo Yo quisiera hablarles De Jesús Y entonces Digo Es tan fácil Pararse delante de ellos Y decirles Miren Jesús les ama Voy a hacerlo Y llegamos a una parada Digo Me entró miedo Como nervios No sé si lo han sentido Digo La siguiente parada Llegamos a la siguiente parada La siguiente La siguiente La siguiente La siguiente Llegué a mi destino Y nunca lo hice Y me bajé Como pensando Digo ¿Por qué no lo hice? ¿Qué me detuvo? Al regreso Después de mi trabajo Me subí a la misma Ecovía Y con la misma duda Y no pude hacerlo Me bajé Y dije Señor ¿Qué está mal en mí? ¿Por qué no puedo compartir Algo tan lindo Como tu palabra? Y Dios me dijo Un testimonio al corazón Me dijo Porque tú eres perezoso Para hacerlo Tú eres perezoso Y no solo en esto Sino en muchas áreas De la vida Y A partir de eso Vino Vino la duda Vino Saber ¿Qué era esto De la pereza? ¿Por qué? Porque Y me di cuenta de algo El ecuatoriano Tiene ese estigma No sé si es cultural No sé Qué será Pero Es clásica La hora ecuatoriana Es clásico Llegar más tarde Salir más temprano Del trabajo Mientras menos Te toque trabajar Mejor Y Y me he dado cuenta Que La pereza Es un mal Que Ha permeado Todas las áreas De nuestra sociedad Mi querido Jorge Yo le hago una pausa Ahí en este momento Porque tenemos Una llamada telefónica Muy buenos días Lolita Dios le bendiga Gracias por comunicarse Con nosotros Muchas gracias a ustedes Amén A ustedes Porque Nos animan siempre Les deseo toda una Muy buena semana Amén Preparándonos para La próxima semana Amén Gloria a Dios Amén Llegar al logro Que necesitamos Ay tan bella Eso me gusta Que nos incluyamos Necesitamos Cosecha de bendición Es necesario Porque así como Por gracias Somos merecedores De esta alegría Que siempre tenemos Y si Realmente es envidiable Su sonrisa Hermana Marina Que nosotros tengamos Así todos Así es alegría Estoy lista Para la pregunta Ay tan bella Puedo hacer la pregunta Hay una pregunta Con corazón de padre Mi querido Jorge A ver ¿Puede citarme Un versículo De la Biblia Que hable acerca De la pereza? ¿Algo de la pereza? Pues la verdad Del libro Que usted Me trae muy así Le doy una pista Habla de las hormiguitas No trabaja tampoco Coma Eso podríamos decir Es un perezoso Porque Aunque seamos pequeños Siempre tenemos responsabilidad Y la pereza A veces nos hace perder Tantas cosas hermosas Como es En una mañana Así de sol O incluso de lluvia Pero se ve La maravilla De la naturaleza Y eso solo Porque papá Dios Nos da Está poética Lolita Se merece un libro Ok Se merece un libro Ok Se acaba de llevar el libro Mi querida Lolita ¿Qué le parece? Ay hermoso Si Como dice El hermano Que el editor Ok Muchísimas gracias Mi querida Lolita Por comunicarse con nosotros Puede pasar por nuestro canal A retirar su libro Yo perezoso Y me encanta Dios me la bendiga Dios le bendiga Para ustedes una linda semana Amén Igualmente para usted Con esa alegría Y ese optimismo Adelante Amén Papá nos ama Amén Claro que sí Papá nos ama Oiga que hermoso Conocer a mi hermana Lolita Bueno Lolita Quiero conocerla personalmente Así que venga aquí La próxima semana Que vamos a estar en cosecha De bendición compañero Para darnos un fuerte aplauso Un fuerte abrazo Digo yo Ve aplauso Estoy tan emocionada Que quiero aplauso Abrazo Quiero todo Definitivamente Que así está Oye yo quiero todo Que hermoso Que bendición Bueno Estábamos comentando Mi querido Jorge Sobre el yo perezoso De por qué es que viene Este título en sí Bueno y en realidad No deja de tener razón Rafael Así es A veces nosotros Nos cortamos Nos da la pereza Y eso es para todo Y en muchísimas áreas Lo que papá Puso de pronto en su corazón De sentir Jorge Es que eres perezoso No solamente para esto Sino en muchas áreas Así es Eso también se transmite Para cada uno de nosotros Porque sí Tal vez nosotros también Somos perezosos En muchísimas áreas Y no nos levantamos No nos despertamos Y dejamos que la pereza Pueda dominarnos más Y ahí la dejamos ¿No? Pero mire Usted no solamente es El único libro Jorge Que usted ha escrito Ya nos contaba anteriormente Que usted ya ha escrito Ya cuatro libros Así es Pero este es el primero Que está impreso ya Que bendición Realmente es un milagro Porque Dios lo hizo todo Así es Prácticamente yo no tuve que hacer Nada más que escribir Pruevemente ¿Qué es el señor de Bello? Pruevemente ¿Cómo fue el proceso para que esto? Porque ya sabemos que demanda Pero antes que nos cuente Pero antes que nos cuente Mi querido Jorge Le interrumpo ahí Perdóneme No voy a decir Es que la hermana Marixa Es que me interrumpe Cada rato Pero tenemos llamadas en vivo Entonces vamos a tomarlas En este momento Porque Jorge Todos nuestros hermanos Quieren llevarse el libro Así que muy buenos días Dios le bendiga Gracias por comunicarse Con nosotros Muy buenos días hermanos Buenos días al joven Que está ahí Soy Beatriz Molina Una sola cosita Quisiera decirle al joven Yo soy una persona Ya de 65 años Y le escuché Que dice que culturalmente Somos perezosos Los ecuatorianos Le cuento Esto no es de cultura Porque nosotros Muchos años antes Muchas generaciones antes Sabíamos de estar No a tiempo Un cuarto de hora antes En el trabajo Y salíamos del rato Que ya hayamos terminado Nuestra tarea Entonces yo si quiero Decirles Porque muchas personas Dicen Que los ecuatorianos Somos perezosos No es así Simplemente declarar Que volvemos A nuestro origen cultural Así es Mi querida Lolita Mi querida Lolita Totalmente De acuerdo con usted Si no que de pronto Se entendió mal Se entendió mal Bueno pero vamos a aclararlo En este momento Muchas gracias Mi querida Beatriz Por comunicarse con nosotros Gracias por estar En sintonía De nuestro programa Y usted como dice Los ecuatorianos Somos Estamos en el corazón De Dios Nosotros somos Bien valientes Bien trabajadores Cuando Jorge Él comentaba De que somos De pronto Perezoso Es en muchas áreas Nosotros si De algún momento No es que somos Perezosos Decimos Ay es que hoy De pronto no quiero Trajarme Cogí la pereza Hoy día faltó El trabajo No Si no están en otras áreas De nuestra vida Que nosotros podemos Levantarnos Que necesitamos Ese empuje De levantarnos Ese optimismo De decir Hoy yo me levanto Porque no voy a dejar Que la pereza Me gane Para luchar por mi familia Que la pereza Me gane Para buscar a Dios Que la pereza Me gane Para ayudar al prójimo Estábamos hablando Específicamente De esa pereza Así que Mi querida Beatriz Muchas gracias Por su llamada De tu manera Para dejarlo como claro Allí Pero los ecuatorianos Somos bien Bien como se podría decir Hermanos Bien emprendedores Y por eso Hoy tenemos Tantas cosas maravillosas Somos una tierra Muy bendecida Emprendedores Y aparte Marisa Estamos hablando Más puntualmente Acá en la revista Familia La Soma Y en Canal Canal de Vida Hablamos puntualmente De la pereza espiritual Exactamente Estamos hablando De la pereza espiritual Así que mi querida Beatriz Gracias Gracias Porque de pronto Esa aclaración Para que sirva Para todos nuestros Televidentes Pereza espiritual Porque ahí en la física Si que la sacamos La sacamos Porque tenemos que Llevar un pancito a la mesa Así es Jorge Mire como la gente Hoy en estos momentos Se ve más todavía El empuje Del ecuatoriano Si A veces uno piensa Que las cosas son cómodas Pero vemos que Nuestros compatriotas Cuando salen Al extranjero Ellos brillan Por su esfuerzo Por su trabajo Así es Y se mantienen allá Años y años Y sabemos que Vivir fuera del país No es que solamente Ay es que yo voy Porque de pronto Yo tengo una cara bonita Porque me sonrió bonito No Allá hay que trabajar Día y noche Un gran esfuerzo Que hace nuestra gente En diferentes puntos De muchísimos países En el mundo Que trabajan día y noche Para poder Sustentar su familia Y también ayudar A la economía Del ecuador Así es Y para bueno Para ir cerrando ya Con esta partecita Vemos el ejemplo Más tangible Que es Nos sucedió Esta catástrofe Y vemos todo un ecuador Trabajando ahí unido Así que usted Nos estaba comentando Jorge Sobre cómo fue El proceso Para que este libro Ahora esté impreso Y listo Para que pueda ser Degustado en la lectura Así es Cuando yo tengo Alguna duda O algún tema Que me impacta Al corazón Yo me meto En la palabra A buscarla En profundidad No era mi intención Escribir un libro Era mi intención Resolver lo que El Señor me había dicho Tú deberías ser diferente En muchas áreas De tu vida Hay cosas que estás Haciendo bien Pero hay cosas Que podrías hacer mejor Entonces Yo llegué a una definición De lo que es pereza Tal vez no es la definición Que uno encuentra En el diccionario Pero mi definición De pereza Dice así Pereza es No hacer lo que debemos hacer En el momento Que lo debemos hacer Con el esfuerzo Con que debe hacerse No hacer las cosas Con excelencia Y Entonces Si Permitimos que las cosas Se hagan como a medias Hacemos Para cumplir Simplemente Nunca lograremos nada Ni en lo espiritual Ni en lo físico ¿Sí? Nosotros por ejemplo Los cristianos Sabemos que debemos orar Sabemos que Debemos leer La palabra de Dios Pero a veces Lo hacemos como Muy a la ligera Como Como a la carrerita ¿Sí? Nos duchamos Y en el Taxi En el carro Como el de avispas Zé 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 ¿Sí? Y entonces No tenemos los resultados Que deberíamos tener Tanto para También para predicar A veces el temor A veces Uno dice No, qué complicación ¿Cómo voy a hacer algo? Entonces La pereza Yo creo que Inclusive Es un pecado Hay que llamar las cosas Como son La pereza Es un pecado Dios está muy en contra Muy en contra Jesús decía Mi padre Hasta ahora Trabaja Y yo también Trabajo Y si nuestro señor Es esforzado ¿Por qué no a nosotros Sus hijos? Así es ¿Así? Yo estaba leyendo la palabra Y me di cuenta que Dios llamó a muchos hombres En muchos tiempos Llamó a Moisés Cuando estaba Pastoreando vejas La Biblia es maravillosa Mi querido Jorge A nosotros nos encantaría Resumir De cada uno de ellos Wow Es Por eso es el mejor libro El más vendido Y el más maravilloso Donde usted puede encontrar Al propio autor presente Oiga Qué bendición ¿No? Imagínese tenerlo ahí mismo Mientras uno lee la palabra Ayuda que se marca la diferencia Así es Pero bueno Mi querido Jorge Usted en ese momento Pues bueno El señor le puso Todas esas cosas tan bonitas Mire que usted pudo prepararse Capacitarse Y llegar a imprimir el libro Pero eso no es todo Lo que tiene Jorge Briseño ¿No? Así es Jorge Briseño es un hombre Muy talentoso Con muchísimas habilidades Que le ha dado papá Y usted quiere saber Por qué De pronto dice Maritza Pero usted ¿Por qué dice eso? Sí Mire Y a veces nosotros tenemos Nosotros tenemos escondidos Tenemos tantos talentos Y habilidades Y que valga el momento También para que usted despierte Mi querido Jorge Por favor Yo le quiero invitar también Que usted coja Esa compañera musical La guitarra Ya Por favor No solamente escritor Sino también cantante Compositor Compositor Pero yo quiero Bueno Vamos a aleitarnos En esta mañana Ahora vamos a entender Por qué lo llamó el señor Así es A todos los corazones Para refrescarnos Un poquito De un tema De Jorge Briseño Que él mismo compuso Por favor Jorge Yo en el libro Tengo un capítulo Acerca de Ser diligentes Como padres Ser excelentes padres Y entonces Creo que es una De las responsabilidades Y si uno delega El hablar con sus hijos El cuidarlos El preguntarles Cómo están A veces como cristianos Como que nos descuidamos Mucho Estamos muy preocupados De la obra De Dios Y descuidamos A nuestros hijos Así es Y a veces Por evitar un conflicto Por evitar un trabajo Duro No los disciplinamos Y yo creo que es La principal responsabilidad Y si en algo Deberíamos ser diligentes Es en ser buenos padres Tremendamente de acuerdo Esta canción que compuse Tiene que ver con eso Acerca de Cómo uno Debe ser padre Y es una canción Que le compuse a mi hijo Yo cada año Hago una cosa diferente Un año escribo Otro año me dedico A predicar Como loco Otro año me dedico A componer Otro año me dedico A ayunar Es decir que esa pereza espiritual Ahí se quedó Fuera Jorge salió adelante El espíritu Nosotros queremos escuchar En este momento Mi querido Jorge Ese tema tan maravilloso Esta canción habla Del trabajo de ser padres ¿Sí? El asombro fue mutuo Cuando nos conocimos Me miraron tus ojos Te miraron los míos Te pesaron mis manos Escuché tus latidos Y mi mundo cambió Cada noche me pides Que duerma contigo Yo te leo una historia Después te bendigo Que la infancia te dure Y que siempre seas niño Que tus ojos sean puros Como el agua del río Y que el cielo te cuide La sonrisa en los labios Pajarito mío Te despierto con besos Que la infancia te dure Y que siempre seas niño Que tus ojos sean puros Como el agua del río Como el agua del río Que mi Cristo te cuide La sonrisa en los labios Pajarito mío Pajarito mío Te despierto con besos Mientras juego contigo De la mano te llevo De la mano te llevo Por distintos caminos Te regalo mis sueños Y te enseño de Cristo Con todo el corazón Cada noche me pides Que duerma contigo Yo te leo una historia Después te bendigo Que la infancia te dure Y que siempre seas niño Que tus ojos sean puros Como el agua del río Que mi Cristo te cuide La sonrisa en los labios Pajarito mío Bueno, esa es la canción ¡Ay, aplauso! ¡Qué bendición! De verdad, ¡qué hermoso! No sé cuántos de nosotros en este momento tenemos a nuestros hijos en sus escuelas en sus colegios pero estoy seguro que todo se nos vino en este momento cuando Jorge cantaba de ese corazón que palpitaba de las noches que venían a decir yo quiero dormir contigo ¡Qué hermoso! Yo en este momento me acordaba de mis tres hijos de cada una de sus caritas de cada una de sus gracias y de verdad que tenemos que disfrutar de nuestros hijos aún los que tenemos chiquitos enseñarle del Señor Jesús Jorge queremos felicitarle ¡Wow! A mí se me aguaron los ojitos compañero siga usted Bueno, acá yo creo que no solamente nos tenía suspirando nosotros aquí y recordando como usted dice a nuestros hijos sino también en los hogares estamos seguros de que sí y bueno como les decía antes de que empiece a cantar Jorge ahora entendemos vamos entendiendo yo creo que ya Jorge no entendió ¿Por qué y para qué fue que lo llamó a sus caminos? para explotar todo ese talento todos esos dones que deben de sus manos Jorge Así es Jorge felicidades qué bonito qué bonito tema qué hermosa letra definitivamente para los padres y en esta mañana también un mensaje para todos los papitos que cuidemos y valoremos de nuestros hijos de pronto usted tiene hijos adolescentes y están pasando por momentos duros y difíciles busquemos al Señor el Señor nos dio algo muy lindo en nuestras manos que son los hijos la herencia de Jehová valga este momento por nuestro invitado Jorge Briceño que en esta mañana nos habla de este libro Yo Perezoso también de este tema que él ha compuesto esta letra espectacular y a todos hoy día yo sé que como padres nos ha movido el corazón pero en realidad no es Jorge es Dios pero Dios usa a Jorge para que a través de esa habilidad ese talento tan maravilloso que papá le ha dado pueda él transmitir a nosotros y decir padres cuiden a sus hijos padres hablen a sus hijos de la salvación padres aprendan a reconciliarse con los hijos así que mis queridos amigos el mensaje está muy claro clarísimo en este momento mi querido Jorge bueno usted nos dice que usted un año hace algo diferente así es escribe ya se van los libros él compone él predica también usted sirve en su iglesia que iglesia asiste por favor Jorge compártanos bueno tengo el el privilegio de asistir a la iglesia a su presencia queda por la Robles y Páez por la Mariscal con los pastores Lenín y Enma Díaz trabajamos en el equipo de los pastores es un privilegio realmente desde hace unos 5 años trabajamos con mi esposa estoy casado con Rosana que le mando un saludo claro como no le voy a mandar un saludo mi amor estoy triunfando Rosanita hola oiga que hermosa así somos así somos nosotros normales tengo dos hijos uno de 7 otro de 6 y tengo que repartirme entre todo tanto mi casa mis responsabilidades así es la obra de Dios porque es un privilegio servirle y también es una cosa una prioridad en esta vida así es trabajamos con los pastores con los jóvenes de la iglesia disipulándolos guiándolos para que ellos puedan crecer hasta la estatura de Cristo así es y Dios nos ha mandado a hacer cosas grandes exactamente proverbios dice o en salmos creo que dice en Dios haremos proezas entonces yo me tomé esa palabra y cada año hago una cosa totalmente fuera de de lo común aparte de mi vida normal fuera de lo común pero sirviéndola al Señor así es a eso se refiere Jorge por favor bueno Jorge nosotros queremos que usted nos ayude con sus números de teléfonos redes sociales para que nuestros televidentes dicen bueno que hermosa canción yo quisiera un poquito conversar con Jorge me encantaría conocer más de su libro por favor mi querido hermano claro yo tengo un canal en YouTube que ustedes pueden buscar en internet ustedes en YouTube es Jorge Briceño Garrido si uno pone Jorge Briceño normalmente no le va a salir Jorge Briceño Garrido también en Facebook me pueden buscar de esa manera yo ahí subo muchas reflexiones tengo proyectos de hacer un video blog tal vez para el año que viene me he dedicado a componer este último año tengo ya 76 77 canciones una por semana me dediqué durante un año hice 52 canciones y mis teléfonos son el 255 7018 el 0999 011 760 el 255 7018 aquí en Quito el libro lo estamos enviando personalmente a cualquier lugar del del país entonces ustedes nos pueden llamar al 255 7018 y podemos enviarle el libro a cualquier lugar del país los que necesitan conseguirlo acá en Quito Jorge están las librerías de acá de la ciudad está en la librería Soma que en la librería Soma que han sido muy amables en darnos ese espacio pueden conseguirlo yo bendigo esa librería realmente es un privilegio poder tener hermanos de esa calidad y pueden encontrarlo en muchas librerías está distribuido en Quito en Guayaquil en Manta en Loja solamente contactándose mi querido Jorge pueden ya tener las personas que vienen en provincia pueden tener ya este libro así es bueno que bendición mi querido Jorge para nosotros ha sido un gran honor un gusto de verdad de tenerlo aquí gracias por esa linda canción que nos pudo compartir esta mañana y ese mensaje a través de la letra que el señor puso en su corazón gracias por este libro y enseñarnos que espiritualmente no debemos ser perezosos muchas gracias gracias por amar al señor de esta manera y seguir trabajando para él Dios tiene grandes promesas para los que son diligentes amén mi querido Jorge Dios le bendiga junto a su familia y que tenga un hermoso día una excelente semana y siempre recuerde que este espacio usted puede venir cuando guste y cuando vengan esas buenas nuevas gracias gracias a Soma amén Jorge y estamos seguros que mientras el corazón esté dispuesto lo va a seguir usando grandemente así que Dios le bendiga amén eso es lo que puede hacer el señor con todos nosotros usarnos grandemente solamente hay que decirle a papá sí señor eme aquí utilízame a mí y regalarle el corazón al eterno que nos va a ir muy bien un saludo